¿Cómo se ha planteado el tema del plan de recuperación? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Cuáles ha habido dificultades? Cuéntenos. Sí, bueno, buenos días. Bienvenidos a la Dirección Regional de Educación de ICA. Efectivamente, ya tenemos nosotros nuestro plan de recuperación presentado, además, por mesa de partes del Ministerio de Educación. Y gracias a toda la labor que se ha desarrollado y se ha desplegado desde la institución educativa, las UGELES y la Dirección Regional de Educación. Entonces, ya nos hemos reunido también con los docentes, los representantes de los maestros que han estado en huelga. Dos delegaciones han venido, la delegación de la señora Vicenta Angulo y la delegación del señor Walter. Ambos han venido indistintamente en horarios diferentes. Este despacho los ha atendido cordialmente. Dentro de ellos han expresado ellos su sentir como maestros repuestos luego de estos días de huelga que se han declarado, pero que ya están al 100% laborando en las instituciones educativas a este momento. En todas las instituciones no han acatado, digamos, la cantidad de días, ¿verdad? No, es variado. Es variado. Cada provincia tiene un número de días diferente a otra. El número mínimo que tenemos en la región ICA de pérdida de días laborales, pedagógicos, son 16, es el mínimo, y máximo tenemos 26 días. Sin embargo, la consejera González ha señalado que se va a despedir a personal, a docentes. Usted está impulsando. Está impulsando este despido masivo. Definitivamente yo creo que la señora consejera, con el respeto que se merece, yo acabo de hablar con ella por teléfono para aclarar que sí es verdad lo que ella está expresando a los medios de prensa. Lastimosamente ella maneja una información diferente, ¿no? Que le he pedido que por favor, antes de hacer una declaración de esa naturaleza, debería de llamarme como directora regional para poder yo informarle y poder ella estar mejor informada y poder dar una información que corresponda, pegada y que se ajuste a la verdad. La directiva 012 no la envíe usted. La directiva 012 no la envíe usted. Por supuesto, son normas y ustedes como medios de prensa y comunicación saben el rango de normas que tenemos en la región y el rango de normas que vienen nacionales. Por lo tanto, no es María Victoria ni el gobernador los que emiten una norma de esa naturaleza. Nosotros estamos acá para ejecutarlas y cumplirlas. ¿Qué ha dicho la consejera? Definitivamente también no podemos tampoco cumplir a tabla, por lo que estamos haciendo las observaciones, y de ello les consta a los maestros porque hemos estado dialogando con ellos. ¿Qué ha dicho la consejera? Bueno, la señora consejera, como le repito, ella ha tomado de repente de alguna manera alguna ligereza de información, sin mayor análisis, y recién ella piensa invitarme a una reunión mañana. Yo mañana tengo una reunión en Lima, por lo tanto no voy a estar, así que se ha adelantado a tener un informe antes de haber coordinado con mi persona o haberse informado mejor. ¿De qué manera se va a manejar esta situación, directora, para evitar que los docentes sean perjudicados con los descuentos, sabiendo que ellos van a recuperar estas horas? Sí, definitivamente los maestros, ellos saben y tienen conocimiento pleno que no pueden paralizar el tema de los descuentos. Yo con los maestros sí me he comprometido a que ellos acuda a su plan de recuperación y cumplan con el plan de recuperación pedagógica en bien de los estudiantes. Y nosotros también nos estamos comprometiendo a gestionar la devolución que les corresponde por las horas laboradas. Entonces esto va a ser cumplido. Es más, el compromiso de la Dirección Regional de Educación ha logrado emitir una directiva 015, que está en circulación, y tenemos también inclusive una complementaria que complementa algunas precisiones, la Directiva 16, que complementan a todo lo que corresponde para que el maestro tenga mayor claridad y también mayor seguridad. Acá no se trata de hacer persecución a nadie. ¿No va a haber descuentos? No, descuentos sí va a haber. Descuentos sí los hay. Eso no podemos paralizar. Porque el mes de agosto la gran mayoría de los docentes que estuvieron en huelga han cobrado. El mes de agosto nosotros nunca hacemos el descuento en el mes que corresponde. Siempre se hace el descuento al mes siguiente y eso es lo que corresponde. Así lo ha evaluado y así lo ha verificado la Contraloría. Nosotros en el mes de agosto se corre el descuento de quienes participaron o tuvieron inasistencias en el mes de julio. Y en el mes de septiembre se corre el descuento de quienes participaron y tuvieron inasistencias a su puesto de trabajo en el mes de agosto. Entonces ahora en el mes, ahorita está corriendo planillas y sí van a haber descuentos. Los maestros lo saben. Sí hay descuentos. No puedo decirles que no. La norma está y nosotros no podemos ir en contra de ello. Entonces los descuentos van. Lo que sí estoy diciendo es que de los días que no han elaborado, ellos tienen que hacer su recuperación. Y de estos días recuperados, nosotros vamos a pagarles, hacer la gestión del presupuesto para que les venga la adicional por las horas recuperadas. No perderían en todo caso. Los alumnos recuperan sus horas y los maestros se les paga por el día que están trabajando el sábado. ¿Con la diferencia de llamarnos? No, total, va a ser lógicamente que va a haber un tema del sábado y domingo porque en una huelga se te descuenta toda la semana, los siete días, pero se le hace la recuperación. Hay un tramo que indica la directiva 15, revisen la directiva 15 que le manda también a publicar. Ahí hay un tramo que el director de la escuela informa el cumplimiento del plan de recuperación y luego nos da un tiempo a las ejecutoras para nosotros programar el presupuesto, el pago para los docentes que cumplieron con la recuperación. Entonces, en ese pago del mes, que ya informaron que en septiembre cumplieron tantas horas que correspondían a las horas dejadas de elaborar en agosto. Por lo tanto, le corresponde que le paguen los días que se les ha descontado de lo que corresponde al periodo recuperado.